La violencia de género es menor en parejas con un estatus laboral similar, revela estudios realizados por expertos de la Universidad Carlos III de Madrid. Arte Circuitos, un año fortaleciendo el turismo cultural en Bogotá, Colombia. Filig a la Vista, un espacio lúdico en torno a la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil para acercar la lectura a niños y jóvenes en la Ciudad de México. Ofrece la Universidad Nacional Autónoma de México formación y educación musical a personas con discapacidad. Y les recomendamos permanecer atentos al tema de la cápsula que les presentaremos en esta emisión. Bienvenidos a una emisión más de Horizonte Iberoamericano, el espacio informativo del IRSE. Es un gusto que nos acompañe. Quédense con nosotros los siguientes 30 minutos y entérense de lo mucho que sucede en Iberoamérica respecto a temas de cultura, educación, tecnología, salud y medio ambiente. ¡Comenzamos! La violencia doméstica de género es uno de los males sociales más reprobables que puede haber porque proviene del núcleo familiar y un reciente estudio realizado en España revela algunas conclusiones al respecto. La menor incidencia de violencia doméstica ocurre en las familias más igualitarias en términos de estatus laboral en las que los dos miembros de la pareja trabajan. Así lo indica un estudio realizado por investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid que analiza las características sociodemográficas relacionadas con esta lacra. En dicha investigación, la Casa de Estudios recurrió a los datos de las macroencuestas de violencia de género del Instituto de la Mujer, que proporcionan información sobre el estatus laboral y otras características socioeconómicas de los miembros de la pareja como su edad, el nivel educativo, el lugar de residencia y el nivel de renta del hogar. Los investigadores han empleado técnicas econométricas que permiten aislar el efecto causal de la situación laboral de ambos miembros de la pareja sobre el maltrato. Para estas familias, el porcentaje de maltrato es del 1%. Es más probable que estas parejas más igualitarias compartan valores que cuestionen los roles de género más tradicionales, particularmente los asociados al papel dominante del varón y su actitud ante la violencia, comenta uno de los autores, César Alonso, del Departamento de Economía de la mencionada universidad. Cuando el varón no trabaja, el riesgo de violencia puede aumentar en la medida en que se ve cuestionado su rol tradicional como sustentador de la familia, comenta otra de las autoras del estudio, Raquel Carrasco. Existen otras características demográficas que también afectan al maltrato. Una mayor educación tiende a reducir el riesgo del maltrato doméstico, y cuanto mayor es la edad de la mujer, mayor es también la probabilidad de sufrir violencia de género, en la medida en que para cada tipo de pareja se encuentren diferentes riesgos de maltrato, las políticas orientadas a atenuar este problema tendrían que ser diferentes, según los investigadores. Los expertos creen que estos resultados pueden servir para proponer políticas contra esta lacra social. A corto plazo, podrían promoverse políticas de prevención hacia aquellos colectivos más vulnerables, en particular, parejas con mayor riesgo de exclusión social, así como el cumplimiento legal de mecanismos preventivos de disuasión de la violencia y la extensión de procedimientos de acogida y ayuda para las víctimas y sus hijos. A largo plazo, se podrían fomentar políticas educativas encaminadas a promover la igualdad de género efectiva, que transmitan los valores de igualdad de género desde la infancia, además de políticas que garanticen la autonomía y el empoderamiento de la mujer a través del empleo. Para desmentir la premisa de que el arte es solo para conocedores, desde hace poco más de un año en Bogotá, Colombia, existe un interesante concepto que acerca el arte a todo el público. En la siguiente nota veremos en qué consiste. Mucho se piensa o se dice que el arte es excluyente o que exige cierto tipo de conocimiento para apreciarlo, pero en Bogotá, la capital colombiana, existe un programa que se dedica a desmentir esa premisa. Se llama Arte Circuitos, y recién cumplió un año de trabajo promulgando que el arte es cultura y la cultura es un derecho del ser humano. Nelly Peñaranda, directora de la Fundación Arteria, explica que el objetivo de Arte Circuitos es derribar el prejuicio de que las artes plásticas son elitistas, un pensamiento equivocado que cobró fuerza durante el siglo pasado. Por eso, desde abril de 2016, lidera este proyecto que pretende que los habitantes de Bogotá se sientan invitados a disfrutar un espacio artístico y a ser parte de él. Ya se trate de una galería, museo, fundación, institución o espacio independiente. También brinda la oportunidad de aprender y apropiarse del arte, pues los participantes tienen la posibilidad de conversar con mediadores, curadores de las exposiciones o con los mismos artistas. Peñaranda dice que, a largo plazo, Arte Circuitos podría ser como un festival de cine, un festival de teatro o una feria de libro, espacios que con trabajo constante convocan visitantes más allá de los especialistas y expertos, un trabajo que comenzó en 2005 con la publicación del periódico Arteria. Por su parte, Arte Circuitos comenzó cuando la fundación se dedicó a realizar revisiones y catalogaciones de los espacios artísticos que en el 2014 fueron recopilados en un directorio y posteriormente editados en un mapa. De ese trabajo salieron los nodos o las zonas que tenían aperturas similares y para acercar a la gente y abrir espacios familiares, se pensó en generar un circuito que, además de estar enfocado en la escena artística, generara emprendimiento y turismo cultural a través de recorridos que incluyeran espacios dedicados a las artes plásticas, diseño, cafés y restaurantes. Para los que no ven con buenos ojos el turismo cultural, Peñaranda tiene una respuesta clara. Así como un abogado o un veterinario dedicó 5 años de su vida estudiando para ganarse la vida, un artista también tiene derecho a vivir de su arte y su trabajo. El arte ha sido mal entendido y menospreciado. Muchos lo ven como un hobby, pero no es así. Arte Circuitos se organiza los sábados debido a la densa movilidad que hay en Bogotá. Ese día la gente puede programar su visita sin apuros, pues los espacios están abiertos desde las 11 de la mañana hasta las 4 de la tarde. El recorrido se puede hacer caminando, en bicicleta o, si los participantes lo desean, pueden transportarse en los buses que tienen disponible la fundación. El proyecto está pensado para que sea un plan familiar, así que las mascotas son bienvenidas en aquellos espacios que adoptan la iniciativa Vía Venita, que destaca los lugares que son amigables con los perros. Arte Circuitos se desarrolla en galerías, museos, fundaciones, instituciones y espacios independientes, de San Felipe, Norte, Centro Colonial, Chapinero, Teusaquillo y San Diego. Los asistentes reciben gratuitamente el pasaporte al arte, que contiene un mapa para llegar a los lugares y bonos desprendibles que son sellados luego de visitar las exposiciones, lo que ofrece la posibilidad de acceder a descuentos en establecimientos de cada zona. La Organización de Estados Iberoamericanos, OEI, su Instituto Iberoamericano de Educación en Derechos Humanos y la Fundación SM, lanzan la segunda edición del Premio Iberoamericano de Educación en Derechos Humanos a celebrarse el 15 de agosto de 2017, en conmemoración del centenario del natalicio del Beato Óscar Arnulfo Romero, Obispo y Mártir. El objetivo del premio es reconocer el trabajo de instituciones educativas que han actuado de forma ejemplar en la defensa y promoción de los derechos humanos a través de la educación y la pedagogía. La convocatoria está dividida en dos categorías. A. Centros escolares, Educación formal. Y B. Organizaciones de la Sociedad Civil, ONG, y de Educación no formal. Cada institución podrá presentarse únicamente a una categoría y con un solo proyecto. El Premio Iberoamericano consistirá en un cheque por valor de 5 mil dólares para los dos primeros participantes de cada categoría. En total serán cuatro experiencias ganadoras. La admisión de los trabajos se realizará hasta el 15 de junio de 2017. Costa Rica ocupa el sexto lugar en libertad de prensa entre 180 países estudiados, según la clasificación mundial publicada por la organización Reporteros sin Fronteras. Este lugar es un privilegio para la nación caribeña que solo es superado por naciones como Noruega, Suecia, Finlandia, Dinamarca y los Países Bajos. Respecto a los demás países iberoamericanos, quienes se encuentran entre las 50 naciones con mayor libertad de prensa a nivel global fueron Portugal en el 18, Uruguay en el 25, España en el 29, Chile en el 33 y Argentina en el 50. Los últimos tres países de Iberoamérica situados en la lista fueron Honduras en el 140, México en el 147 y Cuba en el 173. Según el estudio, la obsesión por la vigilancia y el que no se respete el secreto de las fuentes periodísticas contribuyen a que numerosos países que antes tenían un buen desempeño desciendan en la clasificación. La clasificación es una lista de 180 países establecida con base en un criterio, el grado de libertad del que gozan los periodistas. Un equipo de especialistas de reporteros sin fronteras organizados por oficinas geográficas lleva a cabo un registro minucioso de los ataques y las agresiones cometidos contra los periodistas y medios de comunicación. Este indicador cuantitativo permite ponderar el análisis cualitativo de la situación de cada país. María Jesús Alvarado fue una pionera en la defensa de los derechos de la mujer, no solo en su natal Perú, sino en Iberoamérica. Aquí, una breve semblanza sobre esta valiosa mujer. La peruana María Jesús Alvarado fue una educadora, periodista y la primera feminista de Iberoamérica que durante la segunda mitad del siglo XX luchó principalmente por la reivindicación de los derechos de la mujer, aunque también defendió los derechos del niño, del obrero y del indígena. Nació en 1878 en Chincha, en el distrito de San Isidro en Lima. Estudió hasta tercero de primaria, lo máximo a lo que aspiraba una mujer de la época. Pero a partir de aquí, su enseñanza fue autodidacta y gracias a su hermano, obtuvo su primer empleo. Se convirtió en columnista del prestigioso diario peruano El Comercio. Sus artículos aparecerían también en otros periódicos, como El Diario y La Prensa. En la Sociedad Geográfica de Lima, en 1911, dio la primera conferencia sobre feminismo, donde planteó la necesidad de otorgar una igualdad de derechos civiles y políticos a las mujeres. Durante muchos años, luchó por esta causa y se sumó a otros movimientos y organizaciones, pero sus ideales la llevaron a prisión y luego al exilio en Argentina, donde consiguió un puesto de maestra en el que permaneció 11 años hasta que decidió volver al Perú en 1936, año en que fue aprobada la reforma al Código Penal para reconocer los derechos civiles de las mujeres. Desde entonces, se retiró de la vida pública, siguió escribiendo sobre feminismo en varios diarios y llegó a publicar una obra de teatro llamada La Pericholi y un libro de corte autobiográfico titulado Nuevas Cumbres. Falleció el 6 de mayo de 1971, tras una larga vida defendiendo sus ideales. En su afán por acercar la lectura a los niños y jóvenes, la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil, Filix, lanzó un nuevo programa rumbo a su segunda edición en su nueva sede. Veamos de qué se trata. Para posicionar a la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil, Filix, en su nueva sede, el Parque Bicentenario, la Dirección General de Publicaciones, DGP, de la Secretaría de Cultura Federal, inició el programa Filix a la Vista, que busca formar nuevos lectores y tener visitantes que aprovechen las horas de estancia en dicha feria, que durante 25 años se realizó en las instalaciones del Centro Nacional de las Artes, CENAR. La Filix había estado en el CENAR durante 25 años. Tenía un público cautivo que llegó a un espacio que culturalmente tenía cierto movimiento, pero ese no es el caso del Parque Bicentenario, porque realmente la primera activación cultural para los visitantes fue la propia Filix, una feria grande que a ellos les sorprendió y que la población que vive alrededor quizá no logró aprovechar al máximo, comenta Marina Núñez Vespalova, directora de la DGP. Por eso, Filix a la Vista será un apoyo y orientación que se implementará hasta días antes del inicio de la Filix, que este año se celebrará el 10 de noviembre en el Parque Bicentenario, ubicado en Avenida 5 de Mayo 290, Colonia San Lorenzo, Tlaltenango, Delegación Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México. La programación de esta nueva iniciativa que cuenta con el apoyo de IBI México, la Secretaría de Educación Pública, CEP, y el gremio editorial consiste en una serie de actividades que se realizarán el último domingo de cada mes en las principales áreas del parque, y su base serán cuentacuentos y talleres que generen experiencias lectoras. Filix a la Vista no significa hacerte de público que te llenen foros o que vayan a comprarte libros, significa hacer lectores. Y eso no sucederá en dos meses ni en un año, pero puedes inyectar la semilla de la curiosidad por la lectura en un tiempo relativamente corto. El reto que tenemos es contagiar nuestro gusto por la lectura en la población que vive alrededor del Parque Bicentenario, indica Núñez Vespalova. La directora de la Dirección General de Publicaciones señala que también trabajan en el fomento a la lectura con la SEP a través del convenio Cultura en tu Escuela, firmado el pasado 28 de marzo por la Secretaria de Cultura Federal, María Cristina García Cepeda, y el secretario de la SEP, Aurelio Nuño Mayer. Con el apoyo de la SEP, vamos a trabajar en escuelas primarias y secundarias de los alrededores del Parque Bicentenario, que son poco más de 60 planteles. Después vamos a trabajar con algunas escuelas de otras delegaciones que han sido fieles a Filix, como Iztapalapa, precisa Marina Núñez Vespalova. Todo esto, agrega, forma parte de un programa que hasta el año pasado estaba registrado como Por el derecho a elegir un libro. Es un programa que se trataba básicamente de vales por cierta cantidad de dinero que se entregaba a muchachos de escuelas públicas que asistían a la feria para que lo intercambiaran por libros. Lo que decidió la DGP, señala Núñez Vespalova, fue darle un sujeto a esa última función. Y el sujeto es Filix a la vista. Queremos que esos vales realmente los aprovechen comprando lo que los muchachos quieren comprar, no lo que vean más barato y lo que les llame la atención por otras circunstancias. Queremos que sepan bien qué están comprando. Para conmemorar el 225 aniversario de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, en el Palacio de Minería, ubicado en el Centro Histórico de la Capital Mexicana, se muestran inventos creados por el genio renacentista Leonardo da Vinci. La exposición ofrece un recorrido por sus principales artefactos y estará en exhibición hasta el 28 de junio. La muestra se conforma por 30 reproducciones de manuscritos y bocetos de da Vinci, extraídos del Códice Madrid, Códice Hammer y del Códice Atlántico. También se reúnen más de mil hojas que tratan acerca de botánica, matemáticas e instrumentos musicales y aéreos. Una bicicleta, un traje de buzo, un helicóptero, un avión y unas alas para volar de manera personal son algunos de los modelos creados a partir de los diseños realizados por el pintor renacentista que la Fundación Sofía Cultura, Arte y Sabiduría Asociación Civil, halló en diversos documentos y se encargó de reproducirlos físicamente. Dividida en cuatro salas, aeronáutica, ingeniería, inventos y pintura, la muestra explora lo adelantado que da Vinci estaba a su época. Daniel Reséndiz es ingeniero civil, maestro y doctor en ingeniería por la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue director del Instituto de Ingeniería de la UNAM, presidente de la Academia Mexicana de Ciencias, secretario general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y miembro del Comité Asesor de la ONU sobre Ciencia y Tecnología para el Desarrollo. Ha publicado 10 libros y más de 200 artículos científicos y técnicos. Daniel Reséndiz es miembro del Seminario de Cultura Mexicana desde 2006. Yo soy ingeniero de formación. Mis actividades principales son la investigación. Soy investigador en el Instituto de Ingeniería de la UNAM. En paralelo con eso, acostumbro desde hace muchos años, desde relativamente joven, dedicar también un poco de tiempo a actividades de consultoría para proyectos selectos de ingeniería. Eso es lo que me enseñaron mis maestros, que fueron grandes ingenieros y compartían su tiempo entre la investigación y las actividades profesionales. Como investigador en una universidad, pues además le he dedicado tiempo a la docencia, a la formación de cuadros profesionales en mi campo. Mi campo es la ingeniería civil. He trabajado en diversas disciplinas dentro de la ingeniería civil. La principal de ellas, la geotecnia o mecánica de suelos, pero también la ingeniería sísmica. Vivimos en un país altamente sísmico, en una ciudad en particular que tiene riesgos sísmicos considerables. Los proyectos hidráulicos, particularmente lo relacionado con las grandes obras hidráulicas, como las presas para almacenamiento de agua o para generación de electricidad, para dotación de agua potable a las ciudades. Bueno, la ingeniería en general y la ingeniería civil particularmente son profesiones que tienen la misión de satisfacer las necesidades materiales de la humanidad. En interacción con la sociedad, identificar necesidades materiales que se deban satisfacer con la participación de la ingeniería, conjuntamente con instituciones y algunas veces directamente con los beneficiarios potenciales, identificar y precisar esas necesidades, especificar de qué manera se quiere y se pueden satisfacer, teniendo en cuenta el ambiente de las zonas correspondientes, y luego darle seguimiento a eso a través de las actividades típicas del ingeniero, que son diagnosticar los problemas, precisarlos y luego diseñar una solución para esos problemas. Los beneficiarios van a ser comunidades que viven en una cierta región, hay que estar ahí en el campo, hablar con ellos, entender los problemas, escucharlos, encontrarle una salida a las cosas que están mal, sean las cosas de uno mismo o las cosas que no dependen de uno, sino del ambiente. Y en un país como México, con tantas desigualdades, discriminaciones y tantas limitaciones sociales que mucha gente vive, servir a los demás también tiene que plantear uno la cuestión de, de veras quiero servir a los demás, pero a todos por igual, y automáticamente la conciencia que todos llevamos dentro nos dice que, si queremos ayudar a los demás hay que comenzar por los que más necesidades tienen, por los más desprotegidos. La ingeniería tiene por propósito, por misión, como profesión, encontrar solución a necesidades materiales, dotación de agua potable en pueblos que no tienen ese servicio, sanear el ambiente en ciertos otros lugares, evitar inundaciones aquí o allá. Esos son el tipo de problemas a los que caracteristicamente se enfrenta un ingeniero de mi especialidad, un ingeniero civil. He aceptado, además de esas responsabilidades de ser funcionario público en el sector eléctrico, en el sector de la ingeniería, también en otro momento acepté la responsabilidad de ser, primero, director de mi instituto, del Instituto de Ingeniería, luego director de la Facultad de Ingeniería, y ahí en particular encontré enormes satisfacciones en ver la capacidad de los jóvenes de aportar ellos mismos medios para resolver los problemas institucionales y la capacidad de lograr vínculos de colaboración y de trabajo en equipo de jóvenes con viejos, maestros, con estudiantes, etc. La medicina es una cosa muy distinta de la ingeniería, pero los más grandes avances de los últimos decenios en el campo de la medicina son obra de los ingenieros, son obra de la ingeniería. Pensemos nada más en los métodos de diagnóstico, desde los rayos X hasta el ultrasonido, la auscultación computarizada, etc., hasta la cirugía misma, las cirugías de cerebro, por ejemplo, serían imposibles si los instrumentos que los ingenieros han creado para realizarlas, los robots para hacer esas operaciones delicadísimas en donde un error de micras puede ser fatal, no serían posibles sin las cosas que ha creado la ingeniería. Ese es el tipo de cosas a las que me dedico, lo mismo a encontrar esas maneras de hacer tales obras que a sugerir a otros cómo proceder para lograr esos propósitos. Una educación de calidad empieza al ser incluyente y muestra de ello son dos programas académicos desarrollados en la Facultad de Música de la UNAM. Esta es la información. La inclusión universitaria va más allá de los sentidos. Este esfuerzo se mira con el oído y se aprecia con el espíritu. Adriana Sepúlveda emprendió hace 22 años un esfuerzo en la hoy Facultad de Música de la Universidad Nacional Autónoma de México UNAM, que ha derivado en dos pilares educativos inclusivos. El proyecto permanente para apoyar la formación musical profesional de alumnos ciegos y o débiles visuales y Todos Somos Uno, de educación musical para personas con discapacidad. Actualmente la Facultad de Música continúa con esta tarea, que no tiene impedimento alguno para que personas con discapacidad se conviertan en músicos profesionales y exitosos. Hace ya varios años la madre de un niño pidió en la entonces Escuela Nacional de Música de esta casa de estudios una oportunidad para su hijo. Le interesaba esta disciplina, pero había un impedimento formal. No veía. Respondí que no sabía cómo enseñarle, pero ahí nació el reto y el taller de musicoterapia que a la postre derivó en estos dos proyectos. El pequeño que pretendía ser músico, ahora adulto, se llama José Antonio López Gutiérrez y hace algunas semanas se licenció de la carrera de piano tras un concierto en el que interpretó 12 preludios de Johann Sebastian Bach. Ha sido la emoción más profunda de mi vida, recordó la académica. La matrícula de alumnos en esta condición asciende a 10, distribuidos en las carreras de piano, canto y educación musical. La primera es la licenciatura que incluye la población más numerosa y los alumnos están integrados al proyecto permanente para apoyar la formación musical profesional de alumnos ciegos y o débiles visuales. Otro indicador importante es que tenemos a cuatro alumnos titulados José Antonio López Gutiérrez e Itzel Santiago, de piano, Imelda Reyes, de educación musical y Alan Pingarrón, de canto. Ellos han incursionado en el área laboral, cuentan con trabajo estable y han participado en concursos nacionales en los que han obtenido primeros lugares. Es el caso de Imelda Reyes, quien labora como docente de música en el Instituto Nacional para la Rehabilitación de Niños Ciegos y Débiles Visuales. La formación que reciben en la facultad es de alta calidad y debido al sistema tutorial de la UNAM, podemos asegurar la continuidad de su educación, subrayó. En tanto, Alan Pingarrón obtuvo el segundo lugar en el concurso Ópera Prima y en el mismo certamen, el Premio del Público. Por otra parte, José Antonio López ganó un concurso a nivel nacional para estudiar piano en Canadá. Adriana Sepúlveda detalló que actualmente se ha logrado permitir su inscripción en todos los niveles inicial, medio básico, propedéutico, licenciatura y posgrado, pues la discapacidad no les impide cumplir con los requisitos de ingreso que estipula la legislación universitaria y el reglamento general de los centros de extensión universitaria. Los chicos escriben en braille con su regleta y su punzón, o con su máquina Perkins, o les digo las notas, sus valores y compás, y ellos las tocan también de oído y de intuición. Es un esfuerzo gigantesco, subrayó. En 1995, Adriana Sepúlveda formó el taller de musicoterapia a través del entonces Centro de Extensión Universitaria de Iniciación Musical. Fueron aceptados alumnos con autismo, parálisis cerebral, deficiencia mental, ceguera y o debilidad visual, entre otras discapacidades. Después del año 2000, el taller se dividió en dos proyectos. Uno de ellos fue Todos Somos Uno, de educación musical para personas con discapacidad. Ráquira es un municipio colombiano considerado como la capital artesanal del país. Su plaza mayor es su principal sitio de interés, y los invito a conocerla en las siguientes imágenes. Ráquira es un municipio colombiano considerado como la capital artesanal del país. Ráquira es un municipio colombiano considerado como la capital artesanal del país. Es tiempo de despedir esta emisión de Horizonte Iberoamericano. Les agradecemos mucho su atención una vez más. Suscríbanse al canal de YouTube Ilse TV, en donde van a encontrar esta y todas nuestras emisiones. Contáctenos a través de las redes sociales que aparecen en su pantalla y mándenos al correo horizonteiberoamericano.ilse.edu.mx todas sus opiniones, comentarios y sugerencias. Y no dejen de vernos en nuestro siguiente programa. Se despide de ustedes Jennifer Lestrade. Y Sergio Navarrete. ¡Hasta entonces! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!